Sabías que para responder a la pregunta de dónde eres, tienes que usar el caso genitivo. Ya, is, que significa soy, de, y luego dices el nombre de tu país, pero lo usas en el caso genitivo. Yo soy de Ucrania. Ya, is, ucraine. ¿Y tú de dónde eres? Déjame saberlo en los comentarios. Te leo. Hola a todos y bienvenidos a este curso de ruso para los hispanohablantes. Para los que no me conocen, su Victoria, su profesora de ruso. De hecho, hoy seguiremos aprendiendo uno de los casos más importantes del idioma ruso. Es el caso genitivo. Así que, por favor, si no viste mis otras clases, puedes ver la descripción de este video. Ahí están. Así que, en este canal de YouTube puedes aprender ruso gratis. No, no totalmente gratis. La única cosa que te pido, déjame un like para que más gente pueda aprender ruso. Y así me haces feliz y voy a subir muchísimos videos. Y suscríbete a este canal. Y por supuesto, si no quieres perder mis videos, activa la campanita. El caso genitivo es uno de los casos más usados del idioma ruso. Es muy importante saber que cada caso en ruso se usa con ciertas preguntas. Por ejemplo, las preguntas más típicas para el caso genitivo son Por ejemplo, También el caso genitivo en ruso se usa después de Por ejemplo, Un millón sería Y después de la palabra millón usamos el caso genitivo También el caso genitivo se usa con la palabra Okala, que significa aproximadamente, cuando hablamos de hora. Por ejemplo, Son a ese de las doce ahora. Como ustedes saben, cada caso ruso toma ciertas preposiciones. Por ejemplo, al caso genitivo le corresponden esas preposiciones. Otra preposición es súper útil para ustedes, es la preposición DLA. DLA significa PARA. Por ejemplo, El regalo para mamá sería PADARAC DLA Que significa PARA. MAME. Pues MAMA se cambia por MAME. PADARAC DLA MAME. También usamos el caso genitivo después de la preposición IZA, que significa POR. Por ejemplo, Nosotros quedamos en casa por la lluvia. Es como por la culpa de la lluvia. También después de la preposición IZPAD. Por ejemplo, Él sacó una cuchara debajo de la mesa. También el caso genitivo se usa cuando hablamos de la distancia. Por ejemplo, Cuando queremos ir de un lugar a otro, Le diríamos así AT DOMA DO BANCA AT DOMA DA BANCA AT MOSQUEVY DA SAN PETERBURGA DE MOSQUEV A SAN PETERSBURGO Pues también se usa el caso genitivo después de la preposición DO. Por ejemplo, Si quieres preguntar ¿Cómo llegar hacia la estación? CÁC DA LLEGAT DA VAXALA CÁC DA LLEGAT DA VAXALA Y la siguiente preposición que requiere el uso del caso genitivo es KROMIA KROMIA significa excepción DE Por ejemplo, Здесь были все KROMI NATASHA Здесь были все KROMI NATASHA Aquí estaban todos menos NATASHA También la preposición S puede usarse en el significado de DESDE Entonces, por ejemplo, Он живет здесь SINTIEBRE Vive aquí DESDE SEPTIEMBRE Vive aquí DESDE SEPTIEMBRE Он живет здесь SINTIEBRE Regresa del trabajo Он возвращается с работе Он возвращается с работе Es muy importante Usamos el caso genitivo después de la preposición SE en el significado de ARRIBA PARA BAJO Он упал скрыши Él se cayó del tejado Es muy importante el uso del caso genitivo con el material de que está hecho un objeto Por ejemplo, La caja está hecha de madera sería así Яшчик Сделан Из дерева Из дерева Es que se sabe que ciertos verbos en ruso toman el caso genitivo Por eso es el verbo ЖЕЛАТ Por ejemplo Я желаю вам счастья Ле deseаю felicidad Y es muy importante Después de esos verbos tienen que usar un sustantivo que denota una noción abstracta Después del verbo ЖЕЛАТ con la negación НЕ ЖЕЛАТ Por ejemplo Él no quiere tener un escándalo Он не хочет скандала Después del verbo БАЯТСЯ Tener miedo Por ejemplo Rosas tienen miedo de frío РОЗИ БАЯТСЯ ХОЛАДА Normalmente El frío es ХОЛАД Pero ¿Por qué usamos el verbo БАЯТСЯ Tener miedo O temer Si usamos el caso genitivo ДАБИТСЯ Es como lograr Он ДАБИЛСЯ успеja Él logró éxito Ella requiere atención Она требует ВНИМАНИЯ Uno de los usos del caso genitivo más importantes es para denotar el lugar La ubicación Quiero decir que estoy sentada cerca de la ventana daría así Я СИЖУ У АКНА Я СИЖУ У АКНА O simplemente Я У АКНА Я У АКНА Я У АКНА También usamos el caso genitivo después de esa frase НЕ ДАЛЕКО ОТ НЕ ДАЛЕКО ОТ Significa НО ЛЕХОС ДЕ Он живет НЕ ДАЛЕКО ОТ ПАРКА ЭЛЬ БИБЕ НЕ ДАЛЕКО ОТ ПАРКА Он живет НЕ ДАЛЕКО ОТ ПАРКА Por supuesto Si quieres decir Él vive lejos del río de Ríos Он живет DALЕКО ОТ РИКИ Он живет DALЕКО ОТ РИКИ НАПРОТИВ НАПРОТИВ Significa ENFRENTE DE Он стоит НАПРОТИВ ДОМА Él está parado delante de casa ПАСРЕДИ ПАСРЕДИ Significa EN EL MEDIO DE МАЛЧИК СТАЙТ ПАСРЕДИ ЛЕСА El chico está parado en el medio del bosque СРЕДИ ENTRE Por ejemplo Él es más inteligente entre amigos Sería así Он самый умный среди друзей ВПЕРЕДИ ВПЕРЕДИ Y lo opuesto sería ПАСАДИ O ЗАДИ ПАСАДИ significa detrás ВАКРУГ significa alrededor Por ejemplo Он бегает ВАКРУГ стадиона Он бегает ВАКРУГ стадиона Él corre alrededor del estadio ВДОЛ a lo largo de Por ejemplo Она гуляет вдоль реки Ella pasea a lo largo del río Es el caso genitivo cuando queremos comparar algo Por ejemplo Él es más joven que yo Он малож меня Брат старше сестре El hermano es mayor que hermana ¿Quieres hablar ruso con fluidez? Entonces escoge uno de los siguientes videos Aquí están Y ahora supongo que entiendas mejor cómo se usa el caso genitivo en ruso Entonces en la próxima clase vamos a hablar más del caso genitivo para que puedas hablarlo como la gente nativa rusa Y asegúrate activar las notificaciones para que sepas cuando salga mi siguiente clase ¡Bольшое спасибо! ¡Paka vaca!